¡Suscríbete! Yo no le barro con nadie, ni que fuera bruto Porque estoy seguro de mí y tengo más culto Y tú eres un inculto, no querías escogerme Pero pues te ibas a ver más puto Así que para clararlas no tenlas por seguro Porque no soy un testamento, soy un conjuro Porque si me lo cumplen eso tenlo por seguro Que regreso con más huevos y le pego duro Y ahora presume que ha ganado a los de la ciudad ¿Ustedes creen que esa mierda es verdad? Solo lo quieren topar para otros estados Porque saben que el talento él nunca se lo ha ganado Hay más exponentes incluso aquí que se han mostrado Pero no tienen referencias en free Y hablando de referencias existe una ley que dice Que el rey sí da más rimas pero por eso eres un imbécil Hay hermanos y yo sé muy bien que esta es la sinercis De la que te tiro, por eso eres imbécil Con puras referencias no llenas la tesis Otra más me queda para cortar Tengo un intelecto y lo acabo de demostrar Yo soy un muy buen freestyler porque es de aventarle huevos Y yo no me achico ante nadie Cambio No te achicas ante nadie ¿verdad? Es perfecto lo que acaba de decir mi rival Otra pendejada Aventar huevos en el rap Y a mi no me ha dado nadie Homie yo no salgo en carnaval Así que todo tranqui, minuto de mierda Pero no hay problema Es lo que me tira esta perra ¿Me tiraste que me parezco al B1? Bueno, no voy a decir a quien te pareces Pero creo que está atrás Todo tranqui con este amigo No hay problema Si quieres me tiro un freak contigo No quise batallar contigo ¿Por qué? Bueno, en corto te lo explico No te tengo respeto Para mí no eres bueno Es más, ni siquiera eres violento El data y el golf los estimo Y no soy Paco Pa' andarle tirando a mis amigos Así que todo tranqui con lo que decías Está chiquito y se siente el nuevo mesías Yo tejí la cuna en la que tú te mecías Los de mi escena son vampiros Le temen a salir de día Por eso solo se habla de bien competencias Otros no se plantarían ni antepotencia Ese es el problema a mi pana Le tienen más miedo A salirse de su cama Responde Wizards Ok Minuto de Dex Responde Wizards Un mamalón papi Un mamalón Lo necesitamos Lo necesitamos Tú sabes Yo tres veces Yo fui su equipo 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 Rey del parque en la cascada Rey del parque en la cascada Vamos a bailar Tres, dos, uno Gallego Todo tranquilo Todo perfecto Me toca mi round Qué bueno que están Grabando en HD Con sonidos around La respuesta que te voy a dar Quizá no la topas O es muy underground Tiene de ir máscaras Pero yo solo veo Que está muy red cloud Rimas gabachas Las topan No me interesa Yo solo vine a hacer pieza De esta maldita escena Ahorita el Golden Le dio mejor En su batalla contra ti Después de eso Los jueces se arrepintieron De votar así No hay problema Wizards Qué Wizards eres aquí O qué cree que con eso Me va a tirar a mí Me da risa Te vas rápido Como una Little Caesar Bitch Este no es el Wizards Esta es la Scarlet Witch Pero todo perfecto En tu cole no te enseñan inglés Entonces quizá piensas Que con lo que dije Yo nada clavé Todo perfecto Si quieres te tiro algo más Básico y tonto Como que vienes de rojo Y el día de hoy Yo me siento un toro O que soy de Chicago Bulls O que soy de Miami Te pongo un hit O que eres un caballo Te prendo el clipper Y saco las espuelas aquí Tampoco ves Basketball Puro fútbol de aquí Entonces te doy El ejemplo perfecto Hoy soy el Pumas Y tú Madrid Preferencias para mayores de 15 Por eso este mono Créeme que no va a entender el business Pero qué puedo esperar Qué es lo que me vas a tirar tú Aquí pura escuela antaña Homie Como las dos estrellas del Veracruz Escuchen primero y luego se ponen Si quieren a celebrar Dice que le envidia a los freestylers Que son de su ciudad O sea que de eso sería siendo Como Lupita Jones del freestyle Ponte bien verga Que yo sé muy bien que a este le da pena Que haya más raperos buenos Pero que sea más conocido Dentro de la escena Es muy diferente Porque yo sé muy bien que no me enajena Algunos tienen tatuajes verdaderos Y otros las enseñan sabiendo que son de jena Eres más falso Que los hits que se ha sacado Porque te los escriben otros Y no lo aceptas hermano Su round se la pasó Platicando Yo me gasto la voz Pero lo estoy sintiendo Y expulsando Me quedo sin voz Sin corazón Sin razón Y sin la mente Que me pasen a la que quieran Que yo sé muy bien que no la sé Esta Ya viste como yo Si te lanzo más propuestas No veo básquetbol Saqué el ala Pero es delta Referencias buenas Que no captarán Te las dejo de tarea Y si quieres regresa Pero como un boomerang Ese bloc que tú sacas Yo también lo podría sacar Pero llevo como cinco batallas Y tú pasando pero de a mal Porque para mí no pasabas Pero eres el más conocido O sea que él viene siendo Zeus Porque es el hijo elegido Para su mano Y una información guanajuato Hoy el Wistar se presenta El hijo pródigo ha regresado ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienísima! ¡Bien! 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 4x4 ¡Déjenme por la frente! ¡Lenta, ven! Arranca, Wistar Cuatro vueltas ¿Ok? ¿A tres? ¿Son tres vueltas? Pero ¿Dónde anda mi hijo hablando de López? Arranca, Wistar ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? A ver si le ponen los momentos de agua ¡Ok! Échame el beat Aguilar, por favor ¿Qué te ha hecho? El beat ¡Por favor! ¡El rey de paz está en la casa, cabrones! ¡Esto es la sanción final, cabrones! ¡Ya, ya, ya! ¡Mana arriba, cabrones! ¡Bien tumbados! ¡Bien tumbados todos, amigos! ¡Vamos a los comidas! ¡A huevo! ¡Hay más arriba, ¿ok? ¡Ey! ¡Yay, yay, yay! ¡Se la damos en pleno! ¡Se la damos en pleno! ¡Uno! ¡Satan alcano mi religión y eso ya no me da pena! Si yo sé muy bien que no figuras nada en la escena Ahora me ponen a esta llena Él tiene manos de Kurt Cobain y juega con la pistola llena Con la pistola llena, este hermano Tú tienes la melena Y yo traje mis tijeras en las manos ¡Qué bien por el nombre no han votado! Tus tres millones de reproducciones Hace que les tiembre la mano ¿Hace que les tiembre la mano? Pues lo puedo creer Pero no son tres millones, pa' tu información con 10 Te la regreso también Tírame una respuesta y yo te demuestro nivel O sea, nunca vas a dar nivel Aunque yo te responda hasta mañana y desde ayer ¿Cómo ven a este cabrón? Se trabó nubrando las vistas Sospechoso por los bots Él también se trabó y es inteligente Yo no tengo bots, me lo gano Eso fue de repente Pero este es un pendejete Aplícala de todos Mañana en el pasado, después en el presente Después en el futuro te corrijo Porque soy buena onda y me gusta ayudarle a mis hijos ¿Cómo ven a este loco? No tengo bots en mis videos Ay sí, y el Fortnite tampoco Te juro que sí tiene Ok, ok, ok Jueces, jueces Lo tienen y no adentro Veredicto, ok Veredicto de los jueces En 3, 2, 1 Se lo lleva a Dios